Música Ha llegado el momento de cantar mi sentimiento Yo no voy a hablarte más Porque ya conmigo no estás A por ese tiempo de cantar mi sentimiento Ya no quiero sufrir más Por mi forma de pensar Ya no quiero sufrir más Yo te traigo un dono Y no te paro un bello Pero si no voy a soltar mi sentimiento Continúo a la mano Continúo a la mano Pero no soy nada Yo te di no quiero más No soy nada No soy nada Yo te di no quiero más No soy nada No soy nada Yo te di no quiero más No soy nada Yo te di no quiero más 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 No soy nada 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 No quiero más No quiero más